Música Medio pueblo emigrado a Los Ángeles lo sé Puebla se llama su estado, el lugar es Coatepec Tres jóvenes decididos por buscar nuevos senderos Ahí muy bien conocidos, ya papeles consiguieron Un pueblo muy calmadito, pues lo conocen ustedes Tiene lleno el cochinito, circulan billetes verdes Música Cuando les dan su recreo, las tronconas van pasando Llevan prendido el estéreo, guapangos van escuchando Esa gente que ha emigrado, de su nación mexicana A su pueblo ha ayudado, con moneda americana Un pueblo muy calmadito, pues lo conocen ustedes Tiene lleno el cochinito, circulan billetes verdes En California recuerdan un cerro y acantilados Porque a lo lejos se observan, esas casas de colado Esa gente que ha emigrado, de su nación mexicana A su pueblo ha ayudado, con moneda americana Un pueblo muy calmadito, pues lo conocen ustedes Tiene lleno el cochinito, circulan billetes verdes Música